Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo noticiario de Guild Wars 2. Sí, habéis visto el título de este vídeo y es que esta semana no tenemos especial noticias buenas, la verdad. Esta semana recordemos que el martes día 5 de octubre ya implementaron el festival de Halloween, ¿vale? Este festival tan ansiado por todos porque es el momento de saciar nuestras ansias de ludopatía y abrir cajas, farmear como unos locos y ponernos súper asaquísimos a sacar logros, a participar en los eventos y bueno, es un festival bastante característico, bastante carismático, que creo que todos acabamos adorando al rey loco, dice, ¿no? La verdad es que esta semana, bueno, saco este vídeo un poquito tarde, ¿vale? Por problemas de horarios en las clases y demás y por mi cumpleaños. Muchísimas gracias a todos los que me habéis felicitado y gracias por supuesto por también participar en el especial, el directo especial del 1 de octubre. Muchísimas gracias a todos los que estuvisteis, espero que os lo pasaréis bien y disfrutaréis. Y bueno, ya os digo, saco este vídeo un poquito tarde de la cuenta, ¿vale? Pero es que tampoco hay mucho que contar, o sea, tampoco hay mucho que contar. Ahora veremos las notas de Pache y desde luego, Arenanet no ha vuelto a hacer. Arenanet ha vuelto a joder en un evento bastante querido por la comunidad. Recordemos que el pasado 4 vientos fue un auténtico desastre. Aumentaron el loot de lo que necesitaban para comprar las cajas y en esta ocasión también han desgraciado el evento de Halloween, ¿vale? La comunidad está que trina, está que trina. O sea, podéis ir a Reddit, podéis ir a Twitter, podéis ir a diversas redes sociales y os vais a dar cuenta que la comunidad está asqueadísima, ¿vale? En el directo de Vortus, que lo hizo también el mismo martes que salió el Pache, os daréis cuenta que está todo el mundo muy, muy enfadado. ¿Y por qué están tan enfadados? Pues ahora lo veremos con detalles, pero básicamente es que han jodido el evento, ¿vale? Ahora veremos directamente las notas del Pache y qué es lo que han hecho, pero en primer lugar han aumentado la duración del evento. Hasta 5 semanas, de 5 de octubre me parece, al 9 de noviembre, si no recuerdo mal, que diréis, bueno, no hay problema. Hay un pequeño problema y es que cuando alargan tanto tiempo un evento es porque no tienen más contenido que añadir. Esa es la primera de los motivos. El segundo de los motivos es que, tal y como está ahora mismo el evento, prolongarlo no hace más que aumentar las probabilidades de que en la segunda, tercera semana el evento ya esté muerto, ¿vale? Y estoy tirando muy a la alta, ¿vale? Seguramente en la segunda semana la gente acaba hasta los juegos, ¿vale? Porque en el podcast anterior que estuvimos haciendo, comentando sobre todo el tema de cómo sacar rentabilidad al evento y tal, os comentamos que a partir de un precio era recomendable vender y a partir de otro era recomendable abrir, porque realmente no es a ganar prácticamente nada. La cuestión es que hay una alta, altísima cantidad de sacos de Halloween ahora mismo en el mercado, muchísimos, muchísimos, ¿vale? Y el precio está bajando, entonces, ¿cuál es el problema? Que si aumenta la duración del evento, aumenta, por supuesto, la cantidad de bolsa que tienen los jugadores porque, por lo tanto, el precio de venta va a bajar y eso va a ser totalmente inviable, no va a ser rentable, ¿vale? Estuvimos analizándolo en detalle y ahora os lo contaré. Pero el problema, además, viene y fundamentalmente viene porque no se ha lanzado el zampacaramelos, uno de los objetos muy, muy, muy importantes, uno de los requisitos que dijimos que era fundamental y os alentamos a que compraras gemas para comprar este zampacaramelos. No lo han metido, pero no solo no lo han metido esta semana, sino que se ha determinado que no va a estar durante las cinco semanas del evento, ¿vale? Por lo que ahí se va a perder una cantidad de buffos muy, 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 muy importante, tanto de experiencia como de hallazgos mágicos, ¿vale? El zampacaramelos era, sin duda, la mejor opción de todas. Por lo que los nuevos jugadores que no tengáis esta opción no vais a poder gozar de ellos, ¿vale? Nosotros, los que ya llevamos un tiempo en este juego, sí tenemos esas opciones, pero vosotros no podréis disfrutarlos, ¿vale? Por lo que más putada todavía, porque sí, ¿vale? La net va a poner un evento de bonificación de experiencia durante la primera semana y todo lo que tú quieras, me parece genial. Pero solo durante la primera semana, la primera semana de cinco, ¿vale? El resto, ¿qué haces? El zampacaramelos suponía un buffo muy, 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 muy bueno, ¿vale? Y súper rentable porque los caramelos te iban a salir por las orejas, ¿vale? Pero es que no solo eso, no solo ese es el problema, ahora lo veremos en detalle en las notas del parche. El problema es que han añadido la cantidad de mobs, la cantidad de bichos que te vas a encontrar en el laberinto, haciéndolo mucho más tedioso. Te vas a encontrar veteranos, te vas a encontrar más bichos tochos, ¿vale? Y la cuestión es que eso va a dificultar que se haga el farmeo del laberinto, ¿vale? Va a ser más tedioso, va a ser más pesado, la gente se va a cansar antes, ¿vale? Ese es el problema, que parece que Arenanet, en lugar de intentar facilitar las cosas ante la salida de New World, estamos a la vuelta de la esquina del Final Fantasy, han empezado un montón de betas, un montón de juegos, parece que Arenanet, en vez de alentar a los jugadores a hacer eventos más atractivos, a que participen y tal, lo único que hacen es hacer eventos pesados, muy, 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 muy tedioso, eternizarlos, ¿vale? Y la verdad es que no entiendo qué está pasando, no sé qué, no entiendo qué está haciendo Arenanet, en vez, no lo sé, no lo sé, no lo sé, pero bueno, hoy la verdad es que este video noticiario era un poco para expresar un poco mi opinión con respecto al parche del pasado día 5 de octubre, comentaros realmente y con transparencia lo que está pasando, lo que va a suponer para la comunidad, porque ya lo estamos viendo, la comunidad ya se está quejando, ¿vale? Ya os digo, en Reddit podéis entrar y libremente podéis leer cómo todo el mundo está expresando su desgano, su desagrado ante cómo están planteando este evento, ¿vale? Ya no solo se trata de eso, se trata del hecho de que a mí que metan tantísimo tiempo de Halloween me cansa, no sé a vosotros qué opináis, por favor, os leo en los comentarios, ¿vale? Pero yo me había propuesto comandar porque quiero comandar, ¿vale? Os recuerdo que estaremos en directo viernes, sábado y domingo, bueno, sábado y domingo esta semana, o sea que en alguna de ellas me hubiera gustado comandar, enseñaros la ruta para que vosotros la repitierais y la replicarais sin ningún tipo de problema y es que a mí esto me está quitando la gana de comandar, porque es que si además me estás diciendo que me vas a meter muchos más bichos para hacerme todo el tema mucho más difícil, pues la verdad es que me vengo abajo, o sea, porque recordemos que no es que la gente haga rotaciones completas en esta clase de eventos. Nada, la gente se pone a darle a un 1, al 1, al 1, al 1, a la V para esquivar y poco más, entonces, no sé, no entiendo qué está haciendo en la net, pero bueno, no todos son malas noticias, he de decir que no todos son malas noticias, ahora veremos, pero que sepáis que este video noticiario no se trata de logros porque os recuerdo, os recuerdo que estaremos de descanso hasta el 19 de octubre con la temporada de dragones, con los logros del Meta, ¿vale? Y el 19 de octubre regresará Ice Bruce Saga, la saga de sangre y hielo, con todos estos capítulos gratis y además, por supuesto, muchos más logros, entonces a partir del 19 de octubre estaremos a tope con estos logros y hoy simplemente pues quería hacer un vídeo informativo, ¿vale? Vamos a ver las notas del parche. Bien, pues como veis, esta es la nota del parche, os la dejaré en la caja de comentarios, bueno, en la caja de descripción de este vídeo y bueno, aparte de, bueno, nuevas skins que tenemos, tenemos una tanda de logros y demás, pues como veis, eso, ¿no? Tenemos, se han añadido dos nuevos combates contra jefes, contra jefes, ¿vale? Contra jefes, que eso significa que mínimo van a ser veteranos o campeones, o sea, en fin, tenemos pues, que se han actualizado los que ya existían, los campeones que ya existían en el laberinto, se han actualizado sus animaciones y poco más. Se ha aumentado ligeramente el número de enemigos, ¿vale? Eso es lo que comentábamos, de que eso iba a suponer una carga innecesaria de bichos, que sí que bueno, puede suponer que a más bichos, más loot, sí, pero estaban bien, o sea, los bichos que estaban ahora mismo estaban bien, estaba el tiempo de respawn bastante bien, suficiente para que estuvieras todo el rato recibiendo bolsas y demás, no según la build que lleves, Por supuesto, pero no era necesario aumentar más bichos, o sea, yo creo que estaba bien como estaban, la verdad, pero bueno, se han actualizado algunas que otras cosillas, en fin, en cuanto a cosas interesantes ya os las he comentado previamente, ¿vale? Sí que es cierto que han arreglado diferentes problemas, sobre todo con las betas del DirectX 11, ya recordamos que pasado este a principio, bueno, a mediados de septiembre, ¿vale? Ya implementaron el tema del DX11 a partir del día 21, del 21 al 24, metieron la beta y demás, y bueno, tiró a muchísima gente del juego, la beta la verdad es que lo hicieron bastante mal en cuanto a implementación de las tres nuevas especializaciones, la del DirectX 11 y la de mundo contra mundo, la verdad es que la harían pardísima, en fin, la de mundo contra mundo fue un auténtico desastre, y el DX11 desde luego estaba tirando una cantidad ingente de personas, a mí por ejemplo me iba muy mal en cuanto a FPS, en cuanto al rendimiento del juego, me iba fatal, y eso que yo no tengo un PC precisamente patata, pero bueno, me iba muy mal, entonces bueno, al parecer han corregido muchos errores, bastantes, bastantes errores del tema, o sea que bueno, han intentado solventar eso, como veis también tenemos cambios en las habilidades de profesiones, y una que yo me ha encantado ha sido sin duda la del druida, yo que soy main druida, esto creo que es la mejor de las opciones, hemos observado que en incursiones y misiones de ataque los druidas soledían pedir a alguien de su grupo que usara el comando barra GG, para que muriera y cuando lo revivía pues se llenaba la energía del avatar celestial a tope, si vais a tener energía celestial al máximo de todos modos, creemos que no tiene sentido hacer que el grupo tenga que esperar a que reaniméis a la persona y tal, ahora al comenzar una incursión o un jefe de misión de ataque, el recurso de energía celestial del druida se pondrá automáticamente al 100%, creo sinceramente que es lo único bueno de todo este parche, o sea, a nivel personal creo que es lo único en lo que beneficia el tema, vale, y bueno, tenemos aquí más errores que han actualizado a última hora, vale, sobre todo eso, de temas del DX11 y al parecer un error de las personas que realizaron la precompra de Ends of Dragons no poseía ninguna expansión, vale, 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 o sea, la gente que no poseía por ejemplo Heart of Thorns podían crear retornados porque recordemos que el retornado es una clase, una profesión solamente que se tiene disponible cuando tienes la primera expansión, pero al parecer había un bug que teniendo Ends of Dragons solamente si podías crear retornados pero no jugar con ellos, en fin, hay poco que decir gente, hay poco que decir, bueno, ahora antes de despedirnos quiero enseñaros una cosilla que a lo mejor no la habéis visto pero nosotros hemos estado comentando en los diferentes directos, vale, y es la nueva supuesta especialización del ladrón con cetro, ahora veremos la imagen, pero bueno, con respecto a Halloween no tengo mucho más que deciros, la verdad, simplemente es un vídeo bastante corto pero es un poco para expresar también mi desacuerdo mi inconformidad con el tema de lo que está haciendo Renanet la verdad no lo entiendo no entiendo que está haciendo Renanet Renanet despabila se te están subiendo a las chepas juegos como New World o sea, hoy por ejemplo he entrado en Twitch os pondré ahora en la imagen y he visto que había 44.000 personas en New World en espectadores y tal y 600 y pico 900 y pico en Guild Wars 2 o sea no sé como no se espabilen y como Enzo Dragon no sea la mejor puta expansión que han sacado hasta el momento desde luego desde luego Bordos me lo ha comentado y coincido totalmente con él desde luego que para verano del próximo año Guild Wars 2 está muerto porque aparte no se ha comentado nada de incursiones de las raids no se ha comentado nada solamente misiones de ataque misiones dracónicas y ya está no sé a mí desde luego ahora mismo que estamos en evento digamos en temporada de sequía entre expansiones entre mundos vivientes entre logros y tal y que ahora mismo no hay mucho más que hacer salvo disfrutar de los eventillos como este como por ejemplo pues yo que sé el dragonicidio y cosas así o en los cuatro vientos desde luego con cuatro vientos ya la han cagado muy 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 fuertemente y ahora con Halloween la están cagando todavía más veremos a ver en las próximas semanas si ahora en la net se retracta de alguna de las maneras y a ver qué pasa a ver qué pasa pero bueno antes de despedirnos vamos a ver esa imagen de ese teaser ese pequeño conceptar que hemos visto de la próxima especialización a ver antes de despedirme y antes de pasar al tema de los ladrones quiero decir que bueno hay otro post publicado en el blog oficial de Guild Wars 2 donde nos cuentan todas las actividades que tiene Halloween para aquellos que seáis nuevos os lo voy a dejar en la descripción de este vídeo para que comprobéis eso los skins que están el tema de la experiencia de experiencia extra del 5 al 12 de octubre y por supuesto todas las opciones que hay en Halloween hay un montón de cosas para hacer o sea realmente hay muchas cosas por hacer hay carreras hay el puzzle de salto hay el laberinto hay el ascenso a la locura que la mazmorra hay minijuegos de todo tipo hay un montón de logros realmente hay muchas cosas por hacer o sea hay bastante cosas por hacer en este evento pero claro cuando llevas ya 9 años o no sé cuántos años lleva este evento y siempre suelen ser las mismas cosas el mismo modus operandi los mismos logros y tal y lo único que te llama más sobre todo es el tema del farmeo de las bolsas y te lo joden de esta manera pues igual no llama del todo sobre todo eso lo eternizan lo hacen demasiado largo este evento o sea lo poco agrada y lo mucho cansa ¿sabéis? entonces no sé no sé muy bien qué está haciendo la verdad siento eso tan repetido pero es que siento que no sé qué están haciendo pero bueno pasemos a la imagen ¿vale? esta imagen salió el pasado día 2 de octubre me parece que fue el sábado que estábamos nosotros en directo y efectivamente salió este teaser todavía nos quedan tres especializaciones de élite de Guild Wars 2 en South Dragons de las que hablar antes del evento venta del día 26 de octubre recordemos el evento beta que sería que creo que ya lo he enseñado un montón de veces sería desde el martes 26 hasta el sábado 30 ¿vale? pero el día 22 viernes 22 tendríamos el Guild Chat que estaremos retransmitiéndolo por supuesto de la élite del 26 de octubre y recordemos faltan solamente las tres especializaciones de las clases con armadura media es decir ladrón ingeniero y guardabosque ¿vale? y aparentemente pues esto es un ladrón aparentemente no sé ahora de repente el guardabosque se ha convertido en una clase de ninja o el ingeniero ahora es un super saiyan no sé bueno en fin son los colores son los colores que utilizan la clase ¿no? la profesión del ladrón ¿vale? y parece ser que lleva cetro parece ser no sé vosotros qué opináis del tema pero desde luego para ser un hacha es una forma muy extraña ¿no? ¿qué opináis vosotros? ¿qué opináis de ese supuesto ladrón con cetro? yo la verdad es que me no sé me da bastante curiosidad ¿vale? esa clase de ladrón arcanista de las sombras mago de las sombras no lo sé la verdad es que tengo mucha mucha curiosidad por verlo porque recordemos que Arenanet dijo que iba a cambiar todo tipo de conceptos de las profesiones que conocíamos hasta el momento y desde luego lo está consiguiendo lo está consiguiendo con las últimas especializaciones que han sacado veremos a ver me da miedo me da miedo me da miedo porque tengo miedo con el guardabos que es que es mi clase entonces tengo mucho miedo pero bueno y dicho esto chicos os recuerdo que estaremos el sábado y el domingo este viernes no porque es el cumpleaños de mi madre pero estaremos sábado y domingo streameando en Twitch ¿vale? tenemos varios sorteos pendientes entre ellos precursoras y alguna que otra cosilla como por ejemplo un código de gemas y todo de 2000 gemas así que estáis todos más que invitados a participar porque además os recuerdo que el mismo día de mi cumpleaños pedí el partner de Twitch de nuevo a ver si esta vez tenemos suerte pero bueno yo os aliento a que os paséis por el directo de Twitch que estaremos haciendo este fin de semana y sobre todo que os unáis al farmeo que vamos a estar haciendo que lo voy a comandar yo así que si tenéis interés pues ya sabéis dónde encontrarme en twitch.tv barra lady buru buru y nada gente que tengáis una bonita semana y nos vemos el fin de semana ¿vale? un besazo enorme recordad que esta semana estaremos haciendo directos también nocturnos por aquí por YouTube si os queréis pasar y nos vemos en el próximo chicos disfrutar del evento lo máximo posible y os leo en los comentarios chao chao y nos vemos en el próximo